hola como están yo soy rico y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo como ya vieron en el preview hoy les voy a mostrar rápidamente y explicarles cómo es que hice ese look primero que hice fue conseguir las partes principales que fueron la playera los guantes y las medias y todo lo demás o sea el bastón la falda y la gorra me las hice yo el bastón pues obviamente fue un pedazo de bambú que pinté y le puse le amarré hay unas cuantas pedazos de tela y el pantalón lo hice con un patrón que se llama pantalón envolvente que lo busqué en youtube en un tutorial y bastante sencillo bastante fácil un trozo de tela traca 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 y ya quedó y la gorra que fue como el lo principal de este proyecto pues lo hice a partir de una gorra la idea surgió desde el mes de el amor y la amistad del mes de febrero realmente me inspiré en eso por eso el color rojo y el conejo porque en el calendario chino este año el 2023 es el año del conejo entonces dije esa es que vamos a hacer un match del conejo y el color rojo y creemos esta fantasía de este espíritu de conejo rojo otra cosa que quería como darle un poquito más de profundidad a la historia y es como que generamos esta idea de que este ser este ente es como un espíritu del bosque atrapado en pues en la ciudad ya ven que las ciudades crecen y pues se quedan como estos cerros o montes ahí como islas en las ciudades entonces como que un poquito fue la idea esa generar que este espíritu que ahora está atrapado en la ciudad y pues que aún así está pendiente de su reino y de su reino espiritual y para la máscara que aquí la tengo pero es una máscara como tal es una gorra realmente y ahorita les explico cómo es que está hecha la gorra pues en realidad es una gorra tal cual o sea esta tiene sus cositos estos para que se abroche por aquí están y la forma en la que la molde fue con el papel aluminio con papel aluminio y masking tape como para resistencia y también para que se pudiera fijar el fieltro que todo esto que ustedes ven aquí es fieltro fieltro tal cual con engrudo y las orejas las hice igual de fieltro con con alambre y pues toda la trenza las trenzas son de estambre así sencillito sencillito no va a poner la gorra para que vean cómo se me ve y aquí está aquí está la gorra completa con las trenzas de verdad yo me siento una fantasía y aquí está el review y aquí está el review sí y ahí y y y Gracias por ver el video. Y espero que les guste el resultado y si les gustó suscríbanse, comenten, compartan, denle like y los veo en otro proyecto. Bye! ¡Ponte, ponte, ponte!